Bueno, nos encontramos en este maravilloso restaurante, que es Manta, con la firma y la autoría de un reconocidísimo y muy exitoso chef mexicano, Enrique Olvera, a quien tengo gusto de saludar y darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, Armando. Pues aquí, celebrando que llevamos ya algunos meses en operaciones, la presentación oficial en sociedad del restaurante. Estamos muy, muy contentos con lo que hemos logrado. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es que empiezas a incursionar a destacar la comida mexicana? Pues sí, la cocina ha cambiado muchísimo en los últimos años. Los cocineros han adquirido una importancia en México que antes no tenían. Y pues bueno, es parte de la dinámica de la cocina ahora. Pero se trata sobre todo de hacer restaurantes que la gente disfrute. El enfoque es siempre el cliente, que el cliente vive una experiencia única, una experiencia muy divertida también, una experiencia que lo invite a regresar. Y bueno, lo demás sucede solo, ¿no? Y la inspiración siempre ha sido la comida de toda la vida, nuestros ingredientes. Siempre he visto esto como de una manera muy natural. También creo que el turismo cuando viaja quiere probar lo del lugar. Creo que es un movimiento que ahora afortunadamente en México es muy amplio por todas las diferentes regiones que tenemos, por todos los diferentes estilos de cocina que tenemos. ¿Cómo fue que te involucras aquí en Los Cabos? Para mí Los Cabos es uno de los destinos más importantes del país. Es un destino que yo llevo frecuentando ya muchos años, más de 10 años, que vengo prácticamente todos los años por alguna razón u otra. Y pues cuando me invitaron a este proyecto evidentemente fue algo que me llamó muchísimo la atención. Me encanta también esta zona de México. Creo que el Pacífico mexicano y en especial Baja California tiene una riqueza en términos de ingredientes que pocas zonas de México tiene. Y quería poder trabajar con eso. Y el nivel que se espera de un restaurante en Los Cabos es muy alto. Y eso también nos llama la atención porque nos gusta trabajar con excelencia. Y entonces el restaurante está armado en su entorno. Y evidentemente el entorno de Los Cabos es muy distinto al entorno de otras playas en México, por no decir de otras ciudades. Pues aquí está este gran chef que nos representa no solamente en Estados Unidos sino a nivel mundial. Y es un orgullo tenerlo aquí como parte de la gastronomía de alto nivel aquí en Los Cabos. Gracias, gracias. Gracias Armando, un placer.